voy a cerrar el cordón que tal gente, como les va? bueno espero que muy bien, nuevo video de Siciliano en su taller no es la charlita que tenemos cotidianamente donde nos reunimos un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, sino es para hablar un poquito acerca de pinzas, más precisamente de la santísima trinidad, bueno le llamamos la santísima trinidad pero en este caso nos estaría faltando un elemento, el elemento ENTOP que como todos saben en el canal es muy poquito lo que tengo y de lo que se habla de ENTOP, generalmente nos manejamos más con INCO y total, los otros días he mostrado unas unidades nuevas de la línea total que verdaderamente han despertado la curiosidad de muchos y se han hecho saber mediante el instagram, mediante el facebook, acá en los comentarios incluso, así que bueno nada algunos amigos yo tenía pensado en la noche hacer la charlita, abordar este tema pero a veces pasa que algunos amigos que no disfrutan de la charlita, no les gusta, parece ridícula pérdida de tiempo, se quedan sin la información sobre las herramientas, entonces bueno los amigos son los que miran todo, hay amigos que miran todo como Adriano Trangas, Gastón Montenegro, Martín Cortese, Facundo, Fernando Asame, Facundo Faraone, montón, montón de amigos que están siempre, Dalton, Coburza, Tito, en fin, el queridísimo amigo Gregorio Casa, querido amigo, querido amigo Miguel, otro otro gran gran colaborador y amigo del canal, cualquier comentario, cualquier respuesta que encuentren en los comentarios de ellos, ambos dos están más que avaladas por mí, no es que estoy cambiando la voz, no es que estoy llegando a la adolescencia, quizás a la vejez, de vez en cuando me pasa esto que, no sé, será emocional o no, pero tengo estas dificultades con la voz, calculo que se va a estar escuchando bien, si no bueno, sepan disculpar los amigos, los seguidores del canal de siempre, ya saben que de vez en cuando me agarran este tipo de cosas, pero bueno, las herramientas de las cuales estaba hablando, para no decir las herramientas en cuestión, Juan Gil, bueno, no empecemos, no empecemos Tano, que ya hoy estuviste demostrando, las herramientas que mostré, las pinzas más precisamente, el jueguito, el elenquito de pinzas total, de nueva generación, segmento liviano, la verdad que segmento liviano, son estas, que muchos amigos han preguntado, han comentado, porque veníamos acostumbrados de un segmento liviano, con esta anatomía, bueno, quizás con esta ergonomía, como les gusta decir a otros, o como se debe decir, la verdad, a mí no me gustaba, en determinadas circunstancias, quizás sí, la línea industrial, pero bueno, como una herramienta, segmento liviano, económico, barra, o vista, extremo, va muy bien, la verdad que es una muy buena herramienta, pero claro, empezamos a familiarizarnos, con herramientas, quizás, de esta presencia, sí, les debo la de 6 pulgadas, de esta línea, porque la tengo en un domicilio donde estoy trabajando, la dejé en la caja de electricidad, pero bueno, es como esta, pero más chiquita, esta de 8, esta de 6, al acostumbrarnos, a quizás, las prestaciones, la anatomía, la elasticidad, la resistencia, de esta línea, segmento pesado, segmento industrial, como se puede leer ahí, generalmente, todas las unidades que corresponden, a dicho segmento, bueno, éstas, simplemente dicen, total, y la longitud de la herramienta, como estaba diciendo, quizás, al habernos acostumbrado, a trabajar con estas unidades, éstas las veíamos, un poco, ya en el ruido, acero, acero, lisa y llanamente, cuando acá, claramente, cromo, vamos a limpiarla, un poco, porque, está, estuvieron trabajando, son herramientas que, que trabajan, tenía una, tenía un recipiente, una botella con nafta, ahora no sé dónde está, pero bueno, bueno, para limpiarlas un poquito, ya va a aparecer, no debería, acá está, no debería estar muy lejos, está, está, justo, armando un carburador, viendo el nivel, y bueno, se necesita, un poco, de nafta, nafta, bencina, como le gusta, nos gusta, a decirle, decirle a los italianos, a la nafta, no, combustible, el gas, vamos a limpiarla, un poco, como verán, tienen resistencia, a los solventes, bueno, no lo dejen, siete meses, adentro del tanque, de nafta, porque muy probablemente, se aflojen, tengan esas, esos cuidados básicos, pero, limpieza con, limpieza con nafta, no hay problema, de las unidades, si, si se pasan de, de, de rosca, y lo dejan 15 días, adentro, sumergidas, en nafta, muy probablemente, vaya a haber, un daño, en la unidad, no, esta, sería, esta, sería, la evolución, de, esta, esta, sería, la evolución, de, esta, y está, quien dice, evolución, y volución, este, es uno de los, primeros modelos, y este, es uno de los últimos, modelos, por no decir, el último, ya, vemos, un, grip, de un solo, componente, de un solo, color, eh, creo, que, esto, empezó a pasar, cuando, apareció, Wattfow, Hadever, también, vamos a empezar, a hablar, de, de, Wattfow, y Hadever, dado que, si bien, todavía, no, oficialice, el comienzo, de la toma de contacto, quiero hacer, eh, como hablamos, eh, como hablamos, en las charlitas, separar los elencos, que va a ir para plomería, que va a ir para electricidad, que va a ir para service, y de ahí en adelante, comenzar la prueba, por una razón, u otra, se viene posponiendo, porque siempre considero, que, puedo traer alguna unidad más, que se yo, que por ahí no hay tiempo, bueno, eh, la idea, era, hacer toda esta charlita, y, eh, eh, toda esa charlita, y, también, hablar, de estas unidades, y, sus cambios, evoluciones, o, involuciones, eh, bueno, se iba a hacer muy largo, después, cuesta que suba, cuesta que lo vean, eh, no lo estoy diciendo, por los amigos, los amigos, aunque sean, dos, tres partes, lo ven, pero, por ahí, gente, que está de paso, y dice, eh, como habla este tipo, como habla este viejo, como habla este, este, anteojito, como habla, eh, como habla este tano cabrón, por qué no muestra, y avanzan, hasta que ven la pinza, bueno, listo, vos que querés ver eso, esta es la anterior, que a mí no me gustaba mucho, pero se la re banca, listo, hay que ser objetivo, la pinza se la banca, esta es el nuevo modelo, que por ahí estéticamente, eh, podría verse un poquito más agresiva, quizás evolucionó, en algunos aspectos, muy leves, eh, pero bueno, eh, al tacto, eh, me quedo con esta, que parece que uno está, empuñando una pinza, un poquito superior, esta, quizás, es, algo, que demuestra, ser un segmento liviano, listo, a vos que te interesaba saber eso, es lo mismo, con la pinza, y con el alicate, así que, te puedo decir, llévate este paquete, para mi amor, te van a ir todos los suscriptores, esta no, mientras no se vayan los amigos, que se vaya quien quiera, bueno, cuestión, como les dije, a los apurados, esta, es la evolución de esta, si, ya lo dijiste tres veces, si, perfecto, di mi opinión, si bien, no me gustaba, en algunos aspectos, la veía muy, pinza de acero, pero, está pasada de horas de trabajo, esta herramienta, esta unidad, le tuve que limar, quizás, un poquito ahí, los grip, para que cierre a cero, bueno, en esta eso, ya no pasa, el área, de liberación de corte, quizás, bien estriado, podría tener alguna función, o también podría formar parte, de la estética, un poquito más agresiva, lo que me gusta, de este, modelo, evolucionario, o involucionado, depende del ojo de quien, primero, que, hay una simetría, en lo que es, las puntas, o sea, son redonditas, exactamente iguales, en este caso, a veces, venían, una, un poquito más gordita, que la otra, después, alineadas, en forma perfecta, está bien, están los que me van a decir, la pasaste de horas de uso, vas a tener un poquito, disfuncionabilidad, en las puntas, está perfecto, es válido, es válido, qué pasa con el alicate, a ver si lo encuentro, porque no preparé nada, puse las unidades, y bueno, el alicate, si bien, lo vamos a limpiar también, porque son herramientas que estaban trabajando, este alicate, ingresó, como todo alicate, a trabajar, en la caja de electricidad, saliendo, creo, en aquel momento, el, Bremenhaus, decidí, ya esa línea, estaba completamente, pasada de horas, incluso, esa era la segunda, toma de contacto, con, con Bremenhaus, me quedó pendiente, la toma de contacto, con la línea profesional, esa se la debo, al amigo Miguel, tengo las unidades, pero bueno, ante, la, ante mi, enamoramiento, de la línea Inco, porque hay que ser sincero, como acá nadie pone el billete, y como no hay que quedar bien con nadie, ante mi enamoramiento, de la línea Inco, me dediqué a probar mucho Inco, después, el amigo, querido amigo Gregorio, dio, con, con la línea, Wattfog, y verdaderamente, me enganché, me enganché con Wattfog, con comprar herramientas Wattfog, eh, pero no, por una cuestión de, de capricho, competencia, o soberbia, o como le quieran llamar, ustedes, los malintencionados, primero, por una cuestión de respeto, respeto a la palabra del amigo, toma de contacto, más que válida, toma de contacto, más que válida, segundo, eh, apunta, a lo que yo quiero, a lo que yo profeso, a lo que yo vengo tratando de hacer, desde que empezó el canal, y antes incluso, de que, se puedan reunir, con herramientas económicas, que los ayude, a desarrollar un oficio, salir adelante, y de ahí en adelante, ustedes, pónganse el cielo, pónganse el límite, quieren llegar, a la Nipex, lleguen, pero arranquen con esto, que van a ver, que se van a terminar encariñando, yo soy, soy de la antigua escuela, nosotros arrancábamos así, yo no les voy a, describir nuevamente, como arranqué, porque bueno, ya todos lo saben, además, no, no, no me gusta, que me pongan, eh, ya empezó a hacerse la víctima, no, la víctima no, no tenía, estas posibilidades, tener cuatro, cinco alicates, prácticamente nuevos, porque si bien, todos trabajaron, esto está nuevo, eh, no tuve, esa, esa chance, y hoy, cualquiera, que sale a hacer un, un trabajito, de electricidad, puede acceder, a, un elenco, un pequeño elenco, de herramientas, Wattfog, y poder trabajar, prolijo, lindo, cómodo, que cuando uno llega al domicilio, saca la herramienta, el cliente lo mira, como parodía en algún momento, pero el cliente lo mira, y dice, tiene herramientitas lindas, las cosas entran por los ojos, a veces, los de la antigua escuela, trabajamos, con, sin aislación, eh, pero no sigan ese ejemplo, no nos vayamos del punto, bueno, el alicate, ahora ya limpio, este, es el padre de este, eh, alicate segmento, segmento liviano, segmento economy, que no lo llaman así, en la línea total, eh, pero bueno, ya empezó a venir con esta, llamémosle estética, un tanto agresiva, eh, con estas, eh, costillas, acá, medias, que le hacen, una, una presencia imponente, ante quizás, este, que era un alicate, más, sobrio, pero bueno, si vamos a ser, rigurosos, a la verdad, y fieles, a la toma de contacto, si pueden conseguir, este modelo, todavía, compren este modelo, la sensación en la mano, es la misma, la sensación en la mano, es la misma, o sea, apoya, exactamente igual, no han cambiado, eh, el tipo, la anatomía, no han cambiado, la ergonomía del grip, es lo mismo, nada más, nada más, y nada menos, que lo redujeron, en, espesor, o sea, es un poquito más fino, a los que nos gusta, empuñar, empuñar en serio, un alicate, empuñar en serio, una pinza, eh, nos sentimos, como que estamos medio, flaquitos, ahí, pero bueno, esto, es esto, tenemos, también, obviamente, se los debo, porque están, en la misma caja, el segmento, eh, industrial, segmento, ya, pesado, que es otra cosa, ya, es cómodo, eh, elástico, pero yo, la verdad, no me puedo quejar, de, eh, ninguna, de las unidades, que estoy mostrando, de estas, tampoco me puedo quejar, porque todavía, no las probé, pero, estamos haciendo, una comparativa, una comparativa, entre modelos, si evolucionamos, o involucionamos, si encontramos, un modelo antiguo, que preferimos, el antiguo, o el actual, bueno, como les estaba diciendo, este alicate, eh, ingresó, en toma de contacto, en lo que es, la caja de electricidad, después, bueno, derivó, en la cartuchera, que, que está, que salió, para todos lados, la cartuchera, llevando unidades, bueno, eh, rápidamente, quizás, rápidamente, eh, lo pasé, para la caja de plomería, donde, es necesario, tener un alicate, porque, porque quizás, nos encontramos, en una intersección, que es, el cambio de una bomba, a quien se lo encomiendan, al plomero, o al electricista, el plomero, va, la, la conecta, ¿qué hace? le dice, llame al electricista, que le conecte los cables, o al revés, llaman al electricista, y le dicen, oh no, yo bombas no toco, bueno, en la caja de plomería, siempre hay que tener un alicate, yo, quizás, me demoré un poco, en la devolución, porque, no se daban, los factores, no se daba, la cantidad, de service, necesarios, para que yo diga, el alicate, sirve, el alicate, va, la línea, me gusta, ¿por qué pasó eso? porque me enamoré, de la línea, INCO, entonces, empecé a hacer, más hincapié, en lo que es, herramientas, INCO, pero, no desmerezco, ninguna de las total, si bien, todos dicen, va, muchos dicen, algunos ya se están dando cuenta, que son la misma cosa, no son la misma cosa, y ya, hay sobrados videos, en distintos canales, en comparativas, de una u otra unidad, que prácticamente, dicen que es lo mismo, no es lo mismo, yo les puedo mostrar, el alicate, que este lo compré, dedicado, para el taller, porque soy un enamorado, de este alicate, y les puedo mostrar, el de la línea total, les puedo asegurar, que en ese caso, en ese caso, prefiero, en ese caso, prefiero, el total, es menos cabezón, al trabajar, en un domicilio, donde por ahí, es una caja chica, estamos queriendo, cortar un cable, se nos cruza otro, y es tan grande, la cabeza, de este alicate, que por ahí, lo cortamos accidentalmente, al que no necesitamos, no queremos, y nos va a ser, difícil empalmar, el de la línea total, es como que esas cosas, ya las tiene cuidadas, ya es como que, ya lo han hecho más, escueto, en alguna de sus dimensiones, pero eso ya lo he dicho, varias veces, quizás, hasta alcanzar, este es un alicate confiable, si me preguntan, si me preguntan a mí, qué elijo, bueno, para hacer la comparativa, con esta, también tendría que tener, la simétrica, de 7 pulgadas, bueno, la de 7 pulgadas, está en la caja, que está, en el lugar, donde estoy trabajando, que hoy me vieron, están, que estaba haciendo, cañería de gas, en epoxi, bueno, ahí tengo, la cajita, de herramientas, de electricidad, con el elenco, que les estoy contando, esta, se podría decir, que, es la evolución, de esta, la verdad, bueno, si bien, yo la veo, con muchos, paralelismos, estéticos, a la Wattfow, que mostró, el amigo, Gregorio, la verdad, la veo, con muchos, paralelismos, estéticos, habría que ver, en cuanto a, funcionabilidad, dado que, esta línea, la he probado, y la he recontraprobado, y han dado, resultados, bastante, positivos, tengan en cuenta, que estamos hablando, de un segmento, económico, un segmento, liviano, un segmento, quizá, llamarlo, jovista, es, devaluarlo, pero, no profesional, no profesional, no me gusta, mucho, llamar, a este tipo, de herramientas, jovistas, por algo, también, las empresas, decidieron, poner, segmento, pesado, segmento, profesional, segmento, industrial, que ya estamos, hablando, de otra cosa, en que, en varios canales, y, en varias, marcas, al, directamente, a la profesional, la llaman, industrial, habiendo, diferencia, entre una cosa, y la otra, pero, bueno, se podría decir, que, resumiendo, un poco, el tema, el tema, evolución, o involución, de total, en cuanto, a sus pinzas, en el segmento, liviano, estéticamente, son mucho, más atractivas, las nuevas, vienen, con esta, con esta, estética, agresiva, con esta, estética, de pinza, yankee, con, pinza europea, no, la verdad, que no, no veo, las pinzas europeas, de este estilo, las veo, más, mexicana, de calidad, o, yankee, esperen, esperen, antes de comentar, esperen, antes de comentar, porque después, aguántense el vuelto, les va a salir, más caro el vuelto, que la mercadería, no digo, que esto, sea comparable, a la calidad, mexicana, bla, bla, o calidad, americana, digo, que quizás, quisieron darle, esa, estética, agresiva, de pinza, que se la banca, y quizás, sí, quizás, sí, yo, todavía, no las probé, he, utilizado, alguna unidad, que no son estas, que estoy mostrando, estas, son nuevas, las de la línea antigua, las de la línea nueva, eh, para, eh, que armemos juntos, eh, los, las distintas, cartucheras, los distintos bolsos, pero bueno, a simple vista, nos damos cuenta, la involución, no, de, eh, la marca, para mí, si tienen la posibilidad, si tienen la posibilidad, de conseguir, eh, línea total, segmento, antiguo, tírense al segmento antiguo, o sea, la línea antigua, me parece, eh, es otra cosa, hay una diferencia de peso, sustancial, hay una diferencia de volumen, sustancial, de filo, todavía no lo puedo, de filo, barra, durabilidad, no lo puedo, eh, tabular, en este video, porque, eh, todavía no entraron en toma de contacto, yo, descreo, descreo, de las pinzas, que cortan, filamentos, de cable, pero lo digo en serio, y convencido, y me parece que hay bastantes, que opinan como yo, yo descreo, de las tomas de contacto, en banco, en ambiente controlado, cortan filamentos, es una pinza nueva, no digo que, cualquiera de estas lo haga, pero hay que ver si esas que muestran, con una obra arriba, dos obras arriba, una obra y tres servis, si siguen cortando filamentos, nunca, se pudo, probar, eso, y, no me vengan con que muestran herramientas usadas, ni nada, porque yo voy a contar la aposta, voy a contar la aposta, de las herramientas usadas, no me jodan, pero bueno, resumiendo, si vamos, a, comprar, herramientas, pinzas, de la marca total, segmento liviano, y tenemos las dos opciones, ustedes la ven así, generalmente las van a ver así, y son neófitos, neófitos en el tema herramienta, no se dejen engañar por la estética, compren esto, compren esto, hay diferencias, sustanciales, en cuanto a anatomía, y ergonomía, me parece, que no se van a arrepentir, si bien, son herramientas, que, me parece, que se las van a bancar, pero, intentaron, separarse un poco, o sea, que la, diferencia, entre segmentos, calidad, profesional, o calidad, pesada, calidad liviana, sea más marcado, incluso, en algunas cosas, han evolucionado, e involucionado, en los segmentos profesionales, paréntesis, o perlita del caso, hay una intersección, hay una intersección, que esta no se la esperaban, hay una intersección de segmentos, que está entre esta, y esta, que podría, podría ser, el balance, ideal, ideal, para una, para una pinza, segmento, pinza de punta, media caña, 6 pulgadas, con segmento de corte, no aislada, 1000 volt, seguimos, material, con grip, bicomponentes, bla, 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 creo que este, sería el promedio, ideal, entre esta, y esta, tenemos, todas las bondades, de una, y otra, en una sola unidad, en una sola unidad, ¿cómo lo vamos a conseguir? no sé, yo tuve mucha suerte, tuve mucha suerte, hay que saber mirar, hay que saber mirar, la compré, en un, corralón, no la compré, de la mano del distribuidor, perdoname, si me estás viendo amigo, pero, no podía dejar pasar, esta oportunidad, para poder justamente, después de haberla utilizado, no en toma de contacto, una leve, un par de leves reparaciones, un par de leves usos, llegar a la conclusión, que, me parece, que el promedio ideal, entre esta, y esta, es esta, tiene la anatomía, el peso, y la presencia, o sea, la anatomía, y el peso de esta, y la presencia, agresiva, de esta, o sea, se me mezcló, vamos de nuevo, tiene, el peso, el peso, la anatomía, de esta, con la presencia, agresiva de esta, en una sola unidad, perfecto, bueno, no sé, hablaste mucho, quizás se te entendió, quizás no se te entendió, bueno, compren, la línea antigua, si tienen las dos posibilidades, ante la posibilidad, de elegir, el mismo segmento, misma unidad, y tienen las dos opciones, tírense a la antigua, por el momento, créanme, que lo digo de corazón, pienso que es así, pero bueno, esto sería total, vamos a ponerlo acá, a un costadito, ya lo vamos a acomodar, en una época, Tano, te enamoraste, también vamos a agarrar, un poquito de nafta, vamos a limpiar la unidad, como digo, están trabajando las armas, en un momento, te enamoraste de la Inco, después te enamoraste, volviste a enamorar de una Inco, de 8 pulgadas, si, todo es verdad, yo creo que, esta pinza, alicate universal, llamado también, Inco, material de grip, bicomponente, 7 pulgadas, segmento industrial, así viene denominada, segmento industrial, empezaba, a querer tener, esa, postura, esa, esa forma, agresiva, esa, esa presencia, al momento, de sacar una lima, al sacar una lima, al sacar una lima, se dan cuenta, esta pinza, quería empezar a tener, una presencia agresiva, una presencia, superior, al momento, de sacar la herramienta, de utilizarla, bueno, ya comenzaban a venir, con este, esta especie de picado, de picado dentado, acá, que muchos, va, muchos, que yo conozca uno solo, se le dio por decir, que era un área descareado, que bueno, también, en un momento, dijo que la, la doble estría de Baco, la llave estría de Baco, era PS, porque se parecía una S, bueno, eso sí, hay días que uno no está, con muchas ganas, de, está muy, muy creativo, a veces no, no, pasa, pasan esas cosas, yo también, debo decir cosas, que después al otro día, digo, para qué dije eso, bueno, cuestión, la pinza, pasadísima, de horas, de trabajo, porque ya forma parte, ya forma parte, hasta que apareció la, de 8 pulgadas, multifunción, semi cheta, eh, semi cheta, por la marca y el precio, no es una cheta, es una semi cheta, uno cae con esa, cayó, el que sabe, esta, es la, la segunda unidad, que compro, eh, todos saben que compré tres, una la usé, la re usé, la re contra re usé, después pasé a esta, y ahora hay otra, en espera, para formar parte, de un elenco, esta pinza, eh, si la pudiesen conseguir, porque, pasó lo mismo, pasó lo mismo, con, inco, en cuanto a, segmentos, de igual, de igual calidad, industrial, no sé si se le da ahí, esta pinza, es esta, evolucionada, o involucionada, no sé, si no, si nos vamos a regir, por los grip, quizás, me quedo con esto, esperen que, las quiero limpiar, ya, comenzamos, a venir con, el área de liberación, de corte, vamos a leer, ya le vamos a buscar, el nombre técnico, no creo que sea, área de liberación, de corte, bueno, yo, siempre le llamé, segmento de corte, y se interpreta, que por algún lado, tiene que salir, lo que uno corta, porque si no, pero bueno, nada, también, ya, empezaba, a querer ser, estriado, va, no empezaba, empezó, y lo logró, salió de, de este, símil, óvalo, a, este, estriado, que podría tener, alguna función, podría tener, alguna función, yo tiré, esa de, aflojar tuerquitas, parece que gustó, y la repiten, la repiten, pero, yo he hecho la prueba, con algún, buloncito, y lo muerde, como para aflojar, o sea, no es una, no es para aflojar, bulones, pero es una pinza, universal, si nos vamos a regir, por, el nombre técnico, alicate universal, pinza universal, tenemos, la posibilidad, de apretar, la posibilidad, de apretar en redondo, la posibilidad, de cortar, por suerte, no tenemos cortes laterales, cosa que nunca me gustó, en ninguna pinza, yo soy fiel a mis dichos, desde que está el canal, pero fiel a mis dichos, desde que está el canal, y desde que, tengo contacto, con la herramienta, bueno, por qué no, siguiendo, con la lógica, por qué no, decir que, si es una pinza universal, tenemos, un área de apriete, un área de, de apriete dentado, para, para, cosas redondas, llamémosle un cañito, yo he, rebabado, con esto, o con las pico de loro, rebabado, sacarle la rebarba, a un corte, tenemos, un segmento de corte, acá, para cortar, y por qué no, utilizar esto, para apretar, una tuerquita, hexagonal, cabeza 10, tenerla, cuando uno, está tirado, en el medio, de la autopista, y lo único, que tiene es esto, se puede utilizar, cuidándola, la herramienta, bueno, pero estamos, en la comparativa, acá, como ya, teníamos, un rebaje, donde teníamos, la medida, la medida, de la unidad, 7 pulgadas, en su, dorso, en su reverso, y en su frente, en este caso, ya desapareció, desapareció, esa referencia, si, viene con este, agujerito, que no sé, si lo van a ver acá, y logro, que, si logro hacer, que pase luz, lo van a ver, es un agujerito, será de, 2 milímetros, no, no llega, un milímetro, que puede tener su, ahí, quizás lo vea, puede llegar a tener su uso, yo, lo utilizaría, y lo he utilizado, en otras unidades, que lo traen, para, quizás, doblar, algún alambre, doblar, algún alambre, obviamente, es, otra herramienta, con sus, mejoras, y sus, desmejoras, con su evolución, y su, involución, los grip, cambiaron bastante, creo que al amigo Miguel, no le terminaban, no, no me quiero equivocar, pero me parece que al amigo Miguel, no le terminaban de gustar, estos mangos, eh, en estos, ya carecemos, de, eh, las orejitas, para colgarla, para colgarla en altura, para que quede colgada, ya conocemos eso, que no se caiga, porcelanato, que no le pegue a alguien, ya conocemos todo eso, pero, ya carecemos, de esas orejitas, eh, en esta, notamos, que los grip, son más, gomosos, son más gomosos, se nota, claramente, un grip, bicomponente, goma, plástico, claramente, en este, es mucho más difícil, diferenciarlo, parece que fuera todo plástico, no temo equivocarme, me parece que fuera todo plástico, pero bueno, eh, si tengo que elegir nuevamente, si bien, no puedo, no puedo, hacer una devolución, fiel, porque todavía, no formó parte, de la toma de contacto, o sea, no estuvo conmigo, en una batalla, como esta, y quizás, salga con, mejores, mejores resultados, esta, lo veremos, estamos haciendo, una comparativa, comparativa, de modelos, eh, de la misma unidad, de la misma marca, si evolucionó, o involucionó, esta, es más redondeada, esta, es más recta, pero bueno, quizás, prejuiciosamente, les diría que, si tienen la posibilidad, de comprar, cualquiera, de los dos modelos, sigan eligiendo, el antiguo, eh, si bien, hay alguna que otra mejora, hay que alguna que otra mejora, eh, por ejemplo, como dije, el límite de carrera, en lo que, los mangos, en este es más, eh, discreto, bueno, pero en este carecemos, de las orejitas, que nunca fue un impedimento, no es que las herramientas, en altura, ustedes, ustedes, los, los, eh, fundamentalistas, de la seguridad, higiene, y seguridad, de los trabajadores, que cuando, cuando las herramientas, no traían estas orejitas, ustedes, no la ataban, no la ataban, la herramienta, yo después, les voy a mostrar, cómo se ató, toda la vida, una herramienta, para que no se caiga, o para que se caiga, y no genere daño, no tenían orejitas, prácticamente, no tenían mango, pero bueno, no me, me hacen calentar, va, me caliento solo, porque me imagino, ahora desapareció, Martita, Martita, la verdad, que se extraña, la vieja, era la abuela, la abuela, la abuela, la abuela de la comunidad, era, desapareció, ahora apareció, Larry Gatto Tools, me da mucha risa, Larry Gatto Tools, porque bueno, verdaderamente, hay que tomarse el trabajo, de buscar una foto, de la reta, ponerle, Larry Gatto Tools, y yo, la primera vez que vi, voy a subir esta herramienta, que corresponde, que esté en otro lugar, la primera vez, la primera vez que vi, que hicieron ese comentario, que alguien comentó, desde esa cuenta, yo pensé que era, el que todos sabemos, y digo, ah bueno, porque claro, en su whatsapp, en su whatsapp personal, está él, él es un pelado, bueno, lo mismo que, le pongan una foto, de un chabón, vos te pareces anteojito, bueno, pongan la foto anteojito, me está contestando, el taro, el siciliano en su taller, bueno, listo, nada, me comentó, como tirando menos, se hace, no se hace, conca, no te escondas en coto, venía ahí, sí, listo, yo me la, me la recreí, entré como loco, después, entré el auto al taller, me senté, a leer los comentarios, y dije, no, como, como te cegás, con la calentura, Tano, como te cegás, con la calentura, Tano, pero bueno, eso es, gente con mucha imaginación, desapareció, Martita la del barrio, desapareció el chamán, desapareció, ojo por ojo, quizás, quizás exista, después había otro personaje, que lo ubicó Gregorio, bueno, no sé, no me acuerdo el nombre, pero tiraba preguntas del índole, a ver si sabe, a ver si éste sabe, y Gregorio lo ubicó al toque, y desapareció también, que yo no tengo problema en responder, creo que hablaba de la dureza Rod, un par de cosas, que se puede hablar, se puede desarrollar, cómo es, se puede desarrollar la explicación, de cómo es el ensayo Rod, a qué obedece, qué patrones utilizan, cómo, por qué, porque lo nombró, el infomerciante, en una pinza, que seguro era en Ipex, seguro era en Ipex, porque en Ipex da esa información, claro, y las otras 52 pinza, qué dureza Rod tiene ésta, ¿tenés idea? bueno, no sé callar, pero el tipo me tiró, hablamos de la dureza Rod porque vos nunca hablaste, y el otro sí, bueno, ¿quieren que hablemos? hablamos, yo no tengo problema, volviendo al tema, porque me fui un poquito por la rama, y veo que se está haciendo largo, y muchos amigos se van a ir, y me imagino al amigo Ubaldo, el amigo Ubaldo diciendo, Ubaldo, somos grandes, somos grandes, y yo viendo ésta, pero la verdad que Ubaldo, tenés que decir si tengo razón, no tengo razón, bueno, bueno, esta es otra unidad simétrica ésta, vieron que cuando uno se enamora, cuando uno se enamora de una mujer, si pudiese tener dos iguales, la tendría, bueno, yo una tenía en cada casa, este, a ver, déjeme ver, si, este es, no, no, hasta acá van a llegar las comparaciones, porque tengo que traer unidades fieles, acá tengo, por ejemplo, tendría que traer, esta es la línea inco pesada, o profesional, antigua, tendría que traer la nueva, la tengo también, pero no dista mucho a esto, no dista mucho a esto, después, bueno, ya también acá vemos, después, ya también acá vemos, la marcada diferencia, si antes, se podía especular un poco, entre, me compro la liviana, de total, o me compro la liviana de inco, bueno, esta, quiero que sepan que son contemporáneas, decidan ustedes, digan ustedes, sé que no puedo, no puedo ser parcial, porque a mí me gusta inco, pero, si las tuviesen en la mano, yo les puedo asegurar, que son unidades, completamente distintas, y obedecen, al mismo segmento, o sea, si las paso más en limpio, si van a una ferretería, cosa que no creo que pase, porque, difícilmente manejen inco, y manejen, total a la vez, pero bueno, si tienen estas tres opciones, las tres, obedecen a segmento liviano, si tienen que elegir, entre esta y esta, bueno, no hay duda, quédense con esta, ahora, si tienen que elegir, entre esta y esta, yo no dudaría, me quedo con esta, tiene, las cualidades, de la evolución, con, el grip, de, la antigua, total, donde vino, todo este desbarajuste, me parece a mí, no quiero hablar, pavadas, como que la, la PS, de Baco, es una, porque se parece una S, pero, me parece, que todo este desbarajuste, comenzó, cuando, apareció, Wildfow, y de eso, vamos a hablar, llegado el caso, cuando entren en toma de contacto, tengo algunas cosas a dejar de ver, para, para mostrar, para, para testear, eh, pero bueno, primero, el primero, primero va a hablar el amigo Gregorio, como corresponde, esto no está, ni hablado con él, ni siquiera, él creo que lo piensa, pero, el que consiguió, información sobre la marca, el que, trajo, instauró, llamémosle, en los, canales, de herramientas, las estoy parando todas acá, porque todavía tengo la cerámica, divisoria, eh, estoy un poco refriado, el que instauró la marca, en los canales chicos, de herramientas, eh, los canales grandes, no dan ni bola, bueno, y algunos chicos, que se cree, que se cree grande, tampoco, pero al margen, es Gregorio, o sea, que hasta que Gregorio, no presente la unidad, no testee la unidad, yo, no voy a testear, o sea, no voy a hacer devoluciones, deja de ver, o de Watton, primero, el primero, que es como corresponde, yo, me doy por bien pagado, entrando atrás del primero, como decía, el querido amigo, Jorge Cafru, yo me doy por bien pagado, yo me quitaré el sombrero, porque así me han enseñado, y me doy por bien pagado, entrando atrás del primero, así que humille maestro, mándele toma de contacto, a la de puntas, y después yo voy a hacer lo propio, con la, con la universal, y creo que tengo algunas más, eh, para mostrar, la presentación, si la voy a hacer, la presentación, si la voy a hacer, para que quede, el registro, el precedente, de que uno, las unidades las tiene, y las compró, en la primera obra, porque después, todos se van a subir a esta, todos van a querer mostrar esto, eso es así, pero bueno, nada, yo tengo ya, elencos, más o menos, de comprados, herramientas de uso, eh, frecuente, ya no le, hay un montón de cosas, el otro día, no le digo, que somos íntimos, porque estaríamos lejos, pero estuve, en la ferretería, esta de Castelar, del hombre, que me, logra conseguir, Wattfow, que se, se compra por pedido, eh, tiene un distribuidor, pero, por pedido, quizás el hombre, no se anima, a traerse 10 pinzas, de esta, 10 de otra, porque dirán, no las vendo, o no sé, entonces yo, voy, que ya me mandó, por, por WhatsApp, y, me mandó, un pdf, con todo, el listado, de, de herramientas, existentes, Wattfow, entonces yo, le saco captura, y le mando, las capturas, de las unidades, que quiere, eh, pero hay un montón, de unidades, Wattfow, hay martillos, de todas los, de todos los pesos, hay martillos, varias, varios, de algunas variedades, de varios modelos, después, hay, si, arcos de sierra, 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 eh, pinzas, llaves, bueno, Stilson, Jadeberg, lo mismo, hay un montón, de unidades, de Jadeberg, vamos a ver, eh, si esto, es el comienzo, de una nueva, Santísima Trinidad, eh, de hecho, yo puedo, demostrar algunas, pero, voy a esperar, que, maestro, el que introdujo, la marca, al mundo, de los canales chicos, la muestra, mille maestro, estoy hablando de usted, mi querido amigo, Gregorio Casas, para, el amigo que comentó, que no sé si está viendo, porque era un user, user no sé cuánto, bueno, ahora te respondo, user no sé cuánto, pero, quiero que vean esta, esta fue, la que me enamoró, esta no, la anterior, fue la que me enamoró, después, quiero que sepan, que, tienen, tienen el poder, de enamorar, a un tipo, que labura, todo el día, con herramientas, tienen, el poder, bueno, eso va a decir, tengo que ordenar, el taller, tengo que ordenar, el taller, eh, entre paréntesis, esperen, que acomodo acá, un poquito, eh, 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 entre paréntesis, el otro día, contra mi, contra mi voluntad, no me gusta mostrar mi taller, eh, están los que se imaginan, que yo tengo, un reno minuto, y están los que se imaginan, que tengo, una parra, con dos chapos, no me gusta mostrar mi taller, eh, pero bueno, para los que decían, que no tengo nada, subí, un video cortito, simplemente, del salón, donde hago la mecánica, a un costado, mecánica automotriz, y del otro lado, las restauraciones, de las motos japonesas, que siempre hago, estábamos justo en un asado, bueno, un asado, un, creo que hicimos un vacío, eh, y unos cholisitos, que ahí comimos con, con un par de amigos, el amigo Jorgito, el amigo Luis, todos, forman parte, del taller, que está en la Ponderosa, eh, vinieron a saludar, dado que yo andaba, en la zona de Villa Luzuriaga, muchos me preguntan, por qué, no mostré, eh, el armado, del lavatorio, económico, dado que hay mucho, mucha gente, queriendo armar, eh, por ejemplo, el calefoncito, que vieron, que mostré, el termito ese, con ducha, eh, llamémosle, sanitarios, plásticos, hay mucha gente, queriendo armar de eso, mochilas, de baño, económicas, como esa que vieron, hay mucha gente, queriéndolas armar, me preguntan, por qué, no mostré, el armado, de ese contenido, dado que era, eh, bastante interesante, bueno, quiero que sepan, que yo, aunque no lo crean, eh, soy un tipo, que, solo muestro, contenido, que corresponda, al ámbito, laboral, yo, solo muestro, cosas, que correspondan, al ámbito, laboral, eso, que estuve armando, que mostré, yo quería que vean, el departamento, de la historia, no quería mostrar, el armado, de los, sanitarios, porque si no, estaría haciendo, lo mismo que critico, que es, vamos a cambiar, un termotanque, vamos a cambiar, un termotanque, con las herramientas, premium, 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 y estabas cambiando, el termotanque, de su casa, ¿me entendés? y cuando estás, en tu casa, si quedas perdiendo, te importas, tres pepinos, si quedó torcido, te da igual, eh, si, esto, yo cuando trabajo, para clientes, ese, es el contenido, que ustedes, el otro, no, eh, no, lo considero, que lo mismo, que critico, no es lo que yo debo hacer, podría haber desarrollado, tres videos, y nunca haber dicho, que, ese, era, un departamento, que forma parte, de la herencia, que, por ahí, con la doctora Quinn, me quedé a mí, le quedé a ella, depende como hagamos, pero no, no, soy, de subir, contenido, personal, eh, en cuanto a tareas técnicas, todas las tareas técnicas, que yo subo, salen, de los clientes, y no es fácil, es fácil, mostrar lo que uno hace, en la casa, voy a colgar un cuadro, voy a colgar un cuadro, sí, listo, voy a, cambiar los tomas, sí, en tu casa, hacerlo lo de un cliente, dejate de joder, yo, me manejo así, yo, hago lo que digo, y si subía ese contenido, que podía haberlo hecho, mostrar, cómo se arma una mochila económica, cómo se instala, que de hecho, hay un montón de esas, en el canal, pero no soy de decir, busquen que hay, busquen que hay, no soy de eso, yo siempre muestro, nuevamente, pero, como eso, pertenecía, a algo, personal, no me interesó, hacer el video, mostrando el armado de eso, que cualquiera, es una pavada, sí, pero hay gente que preguntó, preguntó, cómo se hace, y preguntó, por qué no lo mostré, no lo mostré, sencillamente, porque forma parte, de una reparación, personal, que no, no tiene, el rigor, adrenalínico, de una reparación, para un cliente, quería aclarar eso, después, en la charlita de la noche, lo hablaremos, pero ya veo, que se está, se está haciendo largo el tema, no creo, que se queden hasta acá, los que se quedan, son los fieles, usar no sé cuánto, cuando, se me cayó una llave, perdón, usar no sé cuánto, comentó, cuando yo compré, en Coto, esta pinza, es de 8 pulgadas, Tramontina, Master, si, la verdad, no me convence, me gusta mucho, el Tramontina, pero, tengo, acá, tengo acá, en las jubiladas, si la cámara, me acompaña, como se decía antes, si la cámara me acompaña, les voy a mostrar, las que les digo, si la encuentro, pero bueno, creo que está acá, pero no es, no, déme el tiempo, déme el tiempo, déme el tiempo, y se las busco, no me digas que la traves toda, no me podré decir, si vos sabes, si también me meto solo a hablar, y bueno, pero no me encuentran ahora, acá está, veá, yo sabía que estaba, esta, es una pinza, Tramontina, que yo, canjé, en el año 95, por puntos, por puntos, en un programa, que creo que hasta la actualidad estaba, no sé, yo antes en la Coupé Torino, cargaba, en las Coupé Torino que tuve, cargaba nafta como si fuese, un tanque de agua de mil litros, valía otra cosa, no había problema por el precio de la nafta, y bueno, cargaba puntos como loco, me dieron, en regalo, canjeado, esta pinza, de la marca Tramontina, hasta ese momento, no había segmento pro, no había segmento nada, calidad, espectacular, ha formado parte, de todos, los sectores del taller, de todas las áreas, esta, no creo que sea, lo mismo que esta, ya nos damos cuenta, en características, de rectificado, y bueno, demás, me gusta mucho, es una unidad, que quería tener, que quería comprar, después, con lo que la pagué, 6 pesos, no puedo exigir nada, está bien, está bien, no hubiese comprado, una McCarthy, a 6 pesos, pero bueno, no es, el segmento pro, el segmento pro, me parece, que es igual, pero con los, mangos, color naranja, que, a esa, aspiro, algún día, conseguirlo, pero bueno, un amigo, un amigo, un user, no sé cuánto, me preguntaba, porque la ve más larga, que 8 pulgadas, si, la verdad que si, yo la medí, porque me dio la misma impresión, y tiene 22 centímetros, no sé cómo hacer, para que se vea, pero tiene 22 centímetros, la pinza, es un poco más larga, que, algunas de 8 pulgadas, creo que, la diferencia, está en el grip, en el mango, el largo del mango, no en otra cosa, no en otra cosa, pero bueno, nada, esta, está del año 95, conmigo, trabajando, y trabajando en serio, y ha ido de viaje, en la caja de herramientas, de llevar en el auto, yo ya lo conté varias veces, pero en una época de mi vida, yo iba a Córdoba, a Villa Carlos Paz, más precisamente, a un lugar, que se llama Bayer, Hermoso, todos los viernes, iba el viernes, a eso, a las 6 de la tarde, salía para allá, que después, empecé a salir más tarde, porque llegaba una hora, que estaban todos durmiendo, y volvían los lunes, a la mañana, o a la tarde, ¿por qué? porque tenía un suegro, que estaba construyendo allá, estaba todo pago, bueno, esta pinza, esta pinza, formó parte, de toda la historia, de la caja, ya sea, para hacer alguna reparación, en el camino, e incluso, para las tareas, que yo iba a hacer, allá, que eran, de ser, desde peón de mi suegro, de ex suegro, de aquella época, hasta el electricista, que hizo toda la instalación eléctrica, bueno, recuerdo de aquella época, de la mano, de esta pinza, esta, esperemos que sea, que sea, un 70% de la calidad de esta, igual, yo creo, que para empatar a esta, vamos a necesitar, la Tramontina, Pro, les dejo, les dejo un dato de color, ya cerramos, ya no los molesto más, si yo les muestro, este alicate, mírenlo bien, ustedes, que marca, dicen que es, el amigo Gregorio, el amigo Miguel Chazano, el amigo Ubaldo, Ubaldo, perdoname, pero vos jugás en otra liga, no en esta, se lee ahí, se lee, si, ahí se lee, bueno, miren hace cuánto, hace cuánto uno viene, con este tipo de herramientas, les mando un saludo, si se sube temprano, porque me fui al diablo, hablando de pinzas, espero les guste, espero lo miren el video, hacemos charlita, tengo que separar los elencos, y tengo que utilizar, ya no puedo seguir llevando, herramientas en baldes, en cajas, bueno, en cajas sí, pero está comprado todo, para armar los elencos, y bueno, hacer una nueva toma de contacto fiel, digna, y como dije, primero, va a la devolución, del amigo, del amigo Gregorio, en Jadeberg, y, ya inmediatamente, arranco yo con la devolución, en Walsfow, cuando tenga alguna, certeza, puedo hablar, porque ya el amigo, ha hecho su devolución, así que bueno, gente, los invito, a ver el video, los invito, los invito a verlo, ya terminando, se notarán, que ya la, la voz empieza a querer, ratear, pero bueno, como siempre, a ver si hay algo, que me gusta, es hablar, y nada, vieron como es, a uno le da, donde más le duele, les mando un saludo, en la charlita de la noche, les contaré, como van, los trabajos, cotidianos, les mando un saludo,